Música Qué fuerte y qué lamentable así fueron emboscados elementos de la Marina y también de la Guardia Nacional esto en Chinicuila, en Michoacán el pasado 8 de junio los responsables de este ataque serían miembros del cártel Jalisco Nueva Generación los elementos viajaban en dos camionetas cuando fueron sorprendidos en la carretera dos marinos identificados como David y Néstor Daniel, lamentablemente murieron en este lugar otros dos resultaron heridos tan solo de enero a mayo de este año de este 2020 Michoacán registró 52 enfrentamientos armados yo soy Irán Hurtado y a nombre de Yuría Sierra, titular de este espacio hoy es 11 de junio y esta es la imagen del día aquí en Imagen Noticias hay que abrirlo de aquí ¡vámonos! 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 ¡vámonos!